Pues sí, así como lo leyeron en el título, vamos a fabricar nuestro propio chocorramo. Y digo vamos porque obviamente siendo un plan tan familiar, tan soleado, tan lindo, tenía que traer a la más bella. A mí, hola. A la osa, risquiosa. Y a Alaska. Y a Alaska también, miren ahí. Sí, hacía ratico habíamos visto que existía este lugar. Se había puesto como bastante de moda en el tiki-toki, pero no habíamos venido y pues dijimos se está haciendo buen clima, se está haciendo buen ambiente. Parece una muy buena oportunidad para venir a conocer y disfrutar y deleitarnos la verdad de este. Es un postre, es una golosina. Es tantas cosas. Es la golosina por excelencia del colegio de Oro. Achí, ech. Nos asustamos porque ya van a ver, como se da cuenta aquí, parecía que estaba como cerrado. Y pues la verdad es que llegar hasta acá es bastante demorado, toca pagar peaje. Sí toca recurrir un buen, buen pedazo de trayecto, pero lo logramos, lo conseguimos y aquí estamos. Apenas estamos empezando y ya vi que sí me voy a gastar mis luquillas. Miren esta camiseta tan pro. Una camiseta de tostacos. No, qué chimba. Oigan, no, esa es una compra sí o sí. Ay, mira estos sacos tan bonitos. Qué chimba. No, pero es que la camiseta es de tostacos, bebé, por favor. Depende de qué tan fan seas de los tostacos. Uy, si vean que hay que unos ponques así re fancy. Yo no los había visto. Tradición selecta de frutos silvestres de nueces del Brasil. Miren qué chimba esa camiseta de Chocorramos. Pues si se fijan es como un contenedor grande, anaranjado, chocorramístico. Y está chévere porque también hay parque para los niños. Y es que como que atrás está la fábrica real de Chocorramo, ¿no? Bueno, de ramo. Sí, sí parece. Ay, sería muy guay conocerla. Señor Chocorramo, si quiere invitarnos a su fábrica, yo estaría feliz. ¿La fábrica de Ponimalta dónde está? ¿Cómo porque uno siempre come Chocorramo con Ponimalta, no? A mí esa me parece una combinación malísima. Pero pues siempre yo voy a planchar. Ven, ven, ven. Tengamos esta discusión. ¿Qué? Nada, no vamos a tener esa discusión. De ahí, di. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes que son Tim, Chocorramo con Ponimalta o Chocorramo con cualquier otra cosa menos Ponimalta? Con leche. Con leche yo la verdad creo que es la combinación perfecta porque con Ponimalta es dulce del re dulce, del re contra dulce. ¿Quién no ha comido en Colombia algún producto de ramo? La verdad, dudo que hayan colombianos que puedan decir eso. A menos que hayan nacido y crecido antes de 1950 porque ese fue el año en el que el señor Rafael Molano Olarte y su esposa Ana Luisa Camacho Sigue participándolas. Pues fundaron esta tradicionalísima compañía que es Ramo. La fundaron en el barrio Alcázares de la ciudad de Bogotá, nuestra bella Bogotá. O sea que Ramo es orgullo bogotano. La verdad es que la historia de ellos es bonita pero es un poco extensa. Para otro video valdría mucho la pena reseñarla. Los empaques de Ramo han permanecido muchísimo, muchísimo tiempo con mínimos cambios. O sea, si ustedes ven un empaque de Chocorramo muy seguramente va a ser igual a como era en la década del 50. Y es que, para ser sincero, yo considero que los empaques de Ramo no son los más atractivos. ¿Tú qué opinas, Sosa? Sí, no, no son los más atractivos. Y es que efectivamente esta marca realmente no necesita ningún tipo de ornato, de ornamento para ser la número uno en nuestros corazones. Porque todos crecimos consumiendo productos de Ramo, Gala, Chocorramo, Gansito. Mi favorito personal es la barra de Chocorramo. Para mí, uff, qué belleza, qué delicia. Está muy subestimada. ¿Cuál es tu producto favorito de Ramo, Sosa? De la época vieja, yo creo que el Chocorramo. Pero de así lo nuevo, los nachos. Y es que sí, ellos han sabido como versatilizar. Han sabido... ¿Cuál es la palabra? No, hay una palabra para eso. Diversificar. Diversificar sus productos de una manera muy acertada. O sea, prácticamente Ramo no ha pelado con algún producto. Seguramente sí, algunos habrán salido de circulación. Sería muy bacano saber cuáles son. Si ustedes conocen cuáles, en los comentarios los leo. Uno pensaría que el ramo es de Rafael Molano, ¿no? Inicialmente. Pero realmente no. El creador decía que no era por eso, sino porque los productos cuando se extendían parecían un ramo. Yo la verdad no creo mucho en esa historia, pero efectivamente el señor decía que era así, pero de pronto no quería sonar como muy egocentrista. A ver, ese señor podía hacer lo que quisiera, lo que fuera, y todos íbamos a amar sus productos. Ahí debería decir chocorramo, la verdad, sí hace falta. Preciso el chocorramo es lo que no decían. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver lo de adentro, que es lo significativo. Ya llegó el señor, vamos, corran. Sí, corran, ya ahora la sala. Hay que decir que hace caudar aquí adentro. Sí, además porque pues se viene un contenedor, ya que más esperaba. Arranca con los líquidos. Aquí tenemos a nuestra querida Bosa, que va a hacer los honores. La mezcla de leche y huevo. Leche y huevo, porque sí, efectivamente está la leche, este es el huevo. Y aquí entonces empieza a burbujear nuestra mezcla líquida. Me parece curioso que ellos consideren el huevo como un líquido. Esta planta de acá, donde hacen todo el chocorramo, utilizan aproximadamente entre mil y mil quinientas cubetas de huevo al día. Luego seguiría como la mezcla de los sólidos. Este de acá, ¿cuáles son los sólidos? Harina, mantequilla, levadura, sal y azúcar. Entonces aquí de lo que uno va presionando, se va haciendo todo el revoltillo de la masa. Bueno, y lo que sigue entonces es la banda transportadora que lleva, pues digamos, la masa ya aquí en los moldes, como se dan cuenta. Voy a activarlo, voy a sentirme como un chiquillo. Y se fue, nuevamente arranca a andar la masa del chocorramo. Nos cuentan que la capacidad de producción es de 120 chocorramos por minuto. Ojo, solo el chocorramo. Desde la banda transportadora, entonces esto se va a los hornos. Que como se dan cuenta, hay uno, dos y tres diferentes. Tienen diferentes temperaturas. En este está a 120 grados, entonces la masa todavía se está, pues está como la masa. Como creciendo, ¿no? En este está a 160 grados. Ah, aquí ya se ve más grandecito. Aquí está un poquito caliente. Sí. De hecho está bastante caliente. Ah, es que dice que imita la temperatura del horno. Este está a 200. A 200. O sea, ahí ya es como que. Aquí ya es como para dorarlo. Lo siento como igual de caliente, la verdad. Muchas veces me preguntan, Diego, ¿cómo podemos ayudarte? ¿A dónde te enviamos nuestros millones? Y yo les digo, pelados, es mucho más sencillo que eso. Si les gusta este contenido, por favor, suscríbanse. Denle un buen like y compártanlo con un amigo. Esa es la manera más sencilla, más efectiva y más barata. Porque además no les cuesta absolutamente nada de apoyar este canal. Cuando no estaba en la máquina de enfriamiento, tenían que pasar 6, 7 días para que se enfriara el producto y que lo pudieran cortar y bueno, además como manipular. ¿Ya cómo está esta máquina? ¿7 días o horas? ¿Días? Antes. No, yo creo que horas. ¿Se pone tieso con qué es 6 días? Ahora le preguntamos al señor. En el momento de enfriarse aquí, si son en esta máquina, creo que sí son 6 horas. 6 horas enfriándose, miren los moldes. Sí, los moldecitos. Y esto acá bota así como airecito. Luego esto entonces sigue la etapa de la cortadora. Ah, nos toca seguir una secuencia para que funcione. Ah, muy bien. Ah, bueno, sí, efectivamente. Entonces presiona estos dos al tiempo. Uno, dos, tres. Rojo, amarillo. Ah, y blanco. Vete. Y se tiene que encender este. Oiga, no quiere prender la cortadora, pero bueno. Fíjense. Hicimos algo más. No, crecimos todo bien. Miren, fíjense, entonces aquí como vienen las cortadoras. ¿Cuántos gramos es? Como 33 gramos o algo así. Creo que son 60 gramos o 90 gramos. Como 60 gramos. Bueno, el caso es que por los parámetros de calidad, cuando hay más o menos, lo que hacen es vendérselas o dárselas a los empleados. Que hay 35 líneas de producción y en esas 35 hay más o menos el equivalente de personas. Pero entonces, como ya todo está automatizado, una persona se encarga de toda una línea de producción. Eso es lo que entendí. Y entonces aquí ya pasan los con quesitos recortaditos. ¿Qué pasará si metemos la cámara allá? Se va para los chorizos. ¿A cuánto tiempo era que tardaba antes? Se podía demorar entre 5 a 6 días porque se hacía el enfriamiento manual. Se sacaban los moldes, se colocaban como en unos recipientes y ahí se ponía a enfriar de manera manual, ¿sí? Obviamente que ocasionaba eso que el proceso se demorara mucho, ¿sí? O sea, ahí se paraba el proceso. Si no se enfriaba el ponqué, no se podía hacer nada más. Hoy en día con la máquina enfriadora redujimos esos tiempos de 5 a 6 días a 5 o 6 horas. ¿Cuántas líneas de producción es que tiene? 6 líneas de producción. 6 líneas. Ah, no sé. Está mal. O sea que estabas bien y estabas mal. Sí. Entonces ya cortamos nuestro ponqué, pasa por nuestra banda transportadora para el tema de la cobertura, ¿sí? ¿Qué específico tenemos la cobertura? Es la temperatura determinada, lo podemos tocar, que es una temperatura que tiene que estar por encima del medio ambiente un poco, para que cuando se haga la cobertura que he impregnado totalmente el ponqué. Ah, sí. De allá pasa a 200 grados a 13 grados. Y esto también tiene que estar. ¿A cuánto? De 200 a... Hasta 10. Y esto de acá no es absolutamente nada, es Diego con una cámara. Dice que se descargó. No hay suficiente poder. Ah, ahora sí el poder. Ahora sí levanta la cosa esa. Ah, ya está pasando acá, entonces la imagen de... Uy, miren esa cantidad de chocorrambo. En el chocorrambo sin chocolate es gala. Es gala, sí. Porque solo es gala, que ya digamos pasa a otro proceso, que es donde se le pone el papelito y donde se le adicionan si es de vainilla, si es de coco, las esencias, porque hay gala de vainilla, de chocolate, de coco, natural. A mí me encanta mucho el gala y hay algo que me parece muy chingada del gala y es que le pusieron como unos mensajitos así en el papelito. Qué detalle de fina coquetería, la verdad. Uy, vean, vean, chocorrambo. Eso es lo que acabamos de hacer, vean el producto. Aquí ya entonces se hace todo el baño de chocolate y miren acá, yo en nuestros chocorrambo listos para el consumo. ¡Qué lindo! Ah, vean, aquí está la empaquetadora. Ahí viene. Y entonces es un proceso misterioso que no sabemos cuál es. No, mentiras. Y vemos que aquí ellos hacen el empaque y van pasando aquí las tiritas y luego sale así el lindo chocorrambo. Muy bacana, la verdad, la experiencia de cómo es lo del tema del chocorrambo, la verdad. Sí, sería bacano que se pegara en la pasadita. Es un poco lejos, eso sí. Pero la verdad, muy bacano. Oigan, bonito, la verdad. Obviamente es algo didáctico, ¿no? No es que vayan a pensar, no se vayan a enojar en los comentarios si creían que el que uno consume es el que se hace ahí mismo. Pero, pues obviamente que es algo ilustrativo y la verdad me parece súper, súper lindo. Ahora, a comprar la camiseta de tostacos. Ya, terminame de comer mi súper mega ultra chocorramito con la última esquina. ¿En serio? ¿Tú lo saltaste todo? O solo venías con tres esquinas. Está bonito. Está súper fresco. Creo que nunca habíamos comido chocorramo así de fresco. Creo que no. La verdad es que sí. Como recién salió el horno. ¡Tarán! ¿Qué tal? Ay, está súper bonita. Se te ve súper bien. Me gusta mucho ese color. La gasta muy chivita. Soy el hombre tostaco. Por favor, Rafael Molano III, llámame. Llámame que estamos perdiendo plata. Ni te vamos a hacer negocios. Ahorita pasó que estaba un señor y no lo dejaron entrar. Porque, bueno, estamos entre semana. Estaba borracho. Estamos entre semana. Hoy es miércoles. Y entre semana es mucho más complejo porque hay universidades, alcaldías, colegios y demás. Y entonces, pues, reservan, digamos, el espacio para esas personas. Para el público en general, lo que dijo el señor es que se le recomienda venir los fines de semana. Sí, bien atentos ahí porque se pueden pegar el viaje y perder hasta lo del peaje. Vénganse temprano si van a venir entre semana y o u vengan el fin de semana. Aunque hay que decir que es bastante... Hay bastante gente todo el tiempo, la verdad. Creo que se nos olvidó decir. Costaba mil pesitos la entrada y pues le dan a uno el mini chocorramito. Entonces, somos felices. Claro que sí. Y en la descripción les voy a dejar la ubicación, pues, porque no es difícil llegar. Pero uno no le encuentra con ese nombre así de la fábrica de Chocorramo.